Bien, vamos a cambiar de tema. Un grupo de senadores de la oposición presentó un proyecto para que las personas con COVID-19 puedan votar efectivamente en el plebiscito. La iniciativa ha sido cuestionada ya por el gobierno. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Senadora, estamos a menos de dos meses para la realización del plebiscito. Sabemos que hay muchas cosas que están sobre la marcha, desarrollándose, el CERDEL trabajando en un protocolo sanitario, por ejemplo, para poder llevar adelante esa jornada. Y se presenta esta idea que va a contrapelo de lo que ha planteado el gobierno en la materia. ¿Es prudente legislar cuando no existen las voluntades políticas para hacerlo y con el tiempo en contra, además? A ver, estamos hablando de cómo compatibilizamos dos derechos. Uno que es fundamental y que es tremendamente importante, que es el derecho a poder sufragar. Es un derecho constitucional que tienen todos y todas los ciudadanos en nuestro país. Y por lo tanto, el poder garantizarles el ejercicio de ese derecho en un plebiscito, además, tan relevante para nuestro país, quizás el más importante que se ha hecho en la historia de la República de Chile, nos parece fundamental. Y cuando se señala que las personas que tienen un PCR positivo, que están con COVID o aquellas que han estado en contacto con esas personas no van a poder sufragar por un tema que tiene que ver con la manera de hacerlo o cómo concurrir al acto para sufragar, nos parece que es preocupante, porque obviamente yo tengo que garantizar la salud de la ciudadanía, pero también tengo que garantizar el ejercicio de este derecho, que es importante. Y nosotros lo que hemos planteado es que se haga a través de papeleta, que se envíe con anterioridad a estos electores, que además van a estar identificados, no es una gran cantidad de personas, y que puedan ser enviados al acto electoral vía despacho por correo, el voto en Chile es inviolable, la correspondencia, perdón, en Chile es inviolable y por lo tanto nos parece que es absolutamente posible a dos meses de este acto. Ese punto es bien relevante porque es una innovación en el sistema electoral chileno, lo sería más bien. Y en ese sentido la pregunta es si vale la pena correr ese riesgo en una instancia tan importante como usted lo decía, probablemente el acto electoral más relevante de los últimos 30 años en nuestro país. Entonces es un riesgo importante que puede abrir espacio a dudas, a interpretaciones de mala fe también, respecto a cómo se desarrolle una instancia que, como decía usted, sería inédita, digamos, la de votación a distancia. Sería inédita, pero recoge las buenas prácticas de otros países que la llevan haciendo muchos años, décadas, por ejemplo España, o Estados Unidos, por lo tanto nos parece que es absolutamente posible y creemos que es algo que debiera intentarse, considerando además la magnitud de este acto eleccionario, plebiscitario, que es el que nos convoca el 25 de octubre. Ahora, en otros procesos electorales, senadora, personas que están enfermas, que están postradas quizás, una mujer que acaba de dar a luz, en fin, se pierden los procesos electorales por las circunstancias específicas e individuales de salud. ¿Por qué ahora sería distinto y habría que tratar de extremar todos los recursos para garantizar el voto cuando en otras ocasiones ocurre que hay personas que sencillamente no pueden votar? Bueno, efectivamente esto es algo que podría haberse planteado antes. La magnitud de la decisión nos parece que debiera convocarnos a revisar esta situación que además, si se revisa, puede ser instalada de una manera permanente para el resto de los actos eleccionarios en nuestro país y permitiría que personas como las que tú señalan, que con anterioridad en otros actos eleccionarios no han podido votar, de ahora en adelante sí puedan hacerlo. Yo creo que tenemos que modernizarnos no solo desde el punto de vista práctico, sino que también desde el punto de vista del espíritu y de las convicciones. Y creo que esto es algo que debiéramos haber revisado hace mucho tiempo. Y por lo tanto, esta es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Es una buena oportunidad realmente, senadora? Se lo pregunto por los tiempos, fundamentalmente. De hecho, ayer el ministro Monquever decía que falta muy poco tiempo y los riesgos son altos. Yo creo que los riesgos no existen si consideramos la seriedad de las instituciones chilenas, si pensamos que la inviolabilidad de la correspondencia es algo que existe hace mucho tiempo, que tiene sanciones además. Y si consideramos que no estamos hablando de un gran universo en este caso, estamos hablando de que alrededor de 15.000 personas se mantienen activas con el COVID, por lo tanto, sería posible de implementar. Precisamente por el número de personas que están involucradas o que se verían eventualmente afectadas, senadora, ¿vale la pena el esfuerzo? Considerando, por ejemplo, que hoy día son 15.000 casos activos aproximadamente los que hay en Chile. De eso no todos son mayores de edad, por lo tanto, no todos votarían. Por eso la pregunta inversa, digamos. Sí, yo creo que vale la pena si consideramos la importancia de este acto plebiscitario y lo importante que es para el destino de nuestro país. ¿Cómo van a convencer al gobierno, senadora? Con diálogo y con argumentos y esperamos poder, obviamente, legislar en esta materia. Ahora se requiere, estamos hablando de una reforma constitucional y, por lo tanto, requiere una mayoría no menor. Y aquí no se trata ya de convencer al gobierno porque esto está en sede legislativa y tenemos que convencer a nuestros colegas de avanzar en esta iniciativa. Pero se entiende que es fundamental que el gobierno esté de acuerdo con la idea para poder implementarla exitosamente, ¿no? Efectivamente, pero para eso existen los argumentos y el diálogo. Yo soy una convencida de que conversando y con buenos argumentos podemos llegar a buen puerto. Y espero que eso se dé en el Parlamento. Senadora, hay otro tema del que me gustaría conversar con usted y tiene que ver con lo que está ocurriendo con los camioneros en nuestro país. Usted representa la región del Maule, zona también de intensa actividad agrícola, que depende mucho, precisamente, del transporte terrestre. Y me gustaría preguntarle sobre el momento en el que está, precisamente, esta paralización. Se cumple casi una semana, las negociaciones del gobierno y los camioneros continúan, pero todavía no llegan a buen puerto y ya se producen problemas de abastecimiento, lo ha reconocido el propio gobierno, en algunas regiones del sur del país. ¿Qué le parece a usted el momento que está la paralización? Mira, yo he estado conversando con los camioneros de mi región, Fede Maule, con uno de los grupos de los transportistas. He tenido más de una reunión. Hemos revisado lo que le han planteado al gobierno, lo que el gobierno le ha respondido. De hecho, ayer estuvimos trabajando respecto de los puntos que para ellos son críticos. Y no logro entender que, al primero, no me parece, y quiero ser clara en eso, y se los dije a ellos también, que la forma de conseguir sus demandas sea movilizándose de esta manera, ocasionando riesgos, perdón, accidentes, y además entorpeciendo el tránsito, y además provocando desabastecimiento. Yo no lo comparto, se los dije a ellos con toda claridad. Me lo preguntaba ayer un colega tuyo, respecto de qué medidas tomar, y yo creo que aquí esto tiene que terminarse. Y para eso existen las prerrogativas del Ejecutivo. Dicho aquello, yo he estado conversando con ellos, le mandé además al ministro Pérez las adecuaciones que ellos pedían a la contrapropuesta que hizo el gobierno, y entiendo que hay dos puntos que para ellos eran fundamentales, al menos para los del Maule. Uno, que es en relación con que las medidas que se tomen, desde el punto de vista de seguridad, para los transportistas, no estén radicadas solo en la macro zona sur, sino que sean respecto de todo el territorio. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que son víctimas de robos y de agresiones también en el norte, y eso también tiene que estar comprendido entre las medidas de seguridad que el gobierno implemente. Y el segundo tema que para ellos es relevante, y entiendo que no ha habido acercamientos, por lo menos hasta anoche, yo hoy día en la mañana no tuve reporte, en esa materia. Y el segundo tema que también hay para ellos es relevante, el tema de cómo tener cobertura desde el punto de vista de los seguros y accidentes en la legislación, no solamente para los actos terroristas, sino que también para las agresiones que no son calificadas de terroristas. Y ahí lo que yo señalé es que por qué no se estudiaba la cobertura dentro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Entiendo que el gobierno no ha querido revisar aquello, y ahí está otro tema de tope en las conversaciones que han tenido. Sí, pareciera que son esos los temas que están pendientes para que se pueda llegar a un acuerdo que se ha dilatado mucho más de lo que todos esperaban. Desgraciado y con el riesgo, exacto. Y además con el riesgo y el desabastecimiento de la ciudadanía, lo que parece absolutamente condenable. Exacto. Senadora Rincón, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias.